Hola, me pide Paco Ruiz, de la página Nuestro Mar Menor, del Mar Menor de los Niños, que colabore con el proyecto Voces por el Mar Menor, Voces en Defensa del Mar Menor. Y lo hago de la mejor manera que sé, que es con la escritura. Ya lo he hecho a través de esta novela, MM2033, Casi una distopía, y fueron ese amor que le tengo al Mar Menor y también la tristeza y la indignación por ver su deterioro año tras año los que me llevaron a escribir esta novela. La MM es de Mar Menor, un mar menor en un futuro imaginario, futuro distópico en 2033, en que por culpa de muchos habrá desaparecido totalmente y eso conllevará una serie de cambios drásticos en toda la región. Mi familia materna es de los Alcázares, ese pueblo maravilloso a orillas del Mar Menor, y mi infancia, mi adolescencia, mi juventud, pues todos mis recuerdos están asociados a este mar. También ahora veraneó en la manga y fue allí precisamente contemplando uno de esos atardeceres, con el mar Mediterráneo a un lado y el mar Menor al otro, donde surgió la idea de la novela. Los asesinatos en Bahía Bella, que no es otra que la Rambla del Albujón, donde van a parar todos esos advertidos tóxicos que todos conocemos, y los escenarios en Murcia capital, Santiago de la Rivera, San Pedro del Pinatar con la cofradía de pescadores, Cartagena, Aledo y muchos otros lugares de la región de Murcia. La novela se está leyendo en Murcia, se está leyendo en el resto de España, pero también se está leyendo en otros países de habla hispana, como México, Costa Rica, Chile o Argentina, por lo que muchos ojos están prestando atención a este problema ecológico de nuestro mar, y esperemos que, al igual que la novela, tenga un futuro y una solución esperanzadora. ¡Esperanzadora!